Creo que va a ganar el Pérez, sí, el Pérez no está tan malo, o sea, pienso, o sea, yo no soy muy, muy aficionado, ni conozco mucho de fútbol, pero yo creo que mañana le gana el Pérez. ¿Algún marcador? Tal vez un, tal vez un 2 a 1 o 2 a 0, por ahí, ganando Pérez. Yo digo que gana Pérez, 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 yo creo que Pérez es el mejor. ¿Algún marcador? Ya de 3 a 1. Yo lo veo más o menos, más o menos, sí. Bueno, ahí andan los dos, como Heredia empató, Pérez ganó, entonces ahí veo un partido muy parejo. ¿Algún marcador para mañana? Esperemos que sea 0 a 0, para que la liga avance. Ganamos nosotros aquí los peseteños. ¿Algún marcador? Sí, claro, 3-2, ganadores. Partido, muchos goles. Muchos goles. Ah, pero Pérez es Pérez. Muy bueno, yo no soy nada, pero me gustaría que ganara Pérez. ¿Algún marcador? 2 a 1. No soy nada, pero me gustaría que ganara Pérez.